¿Por qué el Fiomia es un dino imprescindible? El Fiomia es un mamífero de área que podemos encontrar en casi cualquier parte de la isla. Y es una de las primeras monturas que tenemos disponibles nada más que empezamos una partida. Lo que hace más importante a este dino es su capacidad para crear, por muy extraño que se escuche. Para generar toneladas de excremento con este dino solamente tienes que entrar a su inventario y agregarle vallas estimulantes que le darán de forma remota. Estas cumplen función de laxantes y harán que empiece a cagar deliberadamente. El objetivo principal de generar esta cantidad exagerada de excremento es utilizarlo como fertilizante para cultivos. Su tameo es súper sencillo, puedes utilizar un par de boleadoras para inmovilizarlo y después darle con un garrote. Incluso puedes dormir los puños pero siempre va a ser recomendable utilizar armas que produzcan letaldos. Esta criatura es un herbívoro pasivo así que no te atacará y tratará de huir cuando lo hagas. Pero para evitar que lo haga, utilizamos la boleadora. Una vez que lo haya dormido dormido el siguiente paso será alimentarlo. En la versión de PC el pienso básico es su alimento preferido. Y de segundo prefiero las verduras aunque también puedes utilizar mejo berries o cualquier otro tipo de vallas. Podrás comear este vino con una gran facilidad y en muy poco tiempo gracias a su apetito constante. Y comerán constantemente lo que subirá bastante rápido la barra de domesticación. En tan solo unos minutos ya podrás tenerlo domesticado. Así que asegúrate de darle suficiente comida para no perder el progreso. También podrás disponer de su montura con tan solo nivel 5. Esta será la primera montura que tendrás disponible y te será bastante útil ya que puedes utilizar a este vino como una mula de carga o como un medio de transporte. Una característica negativa de este vino es que aunque sea un herbívoro no puedes recolectar vallas. Solamente puedes recolectar paja y madera. ¡Suscríbete al canal!